Música Hay gente que dice que es más fácil Oye, que fácil es caerle a piedras a la oposición O criticar a la oposición Bueno, critican al gobierno Conmigo no va eso porque yo estoy criticando al gobierno desde el día cero Desde el día menos cero Bastante que desde donde trabajé Trabajamos, le decíamos a la gente que no votara por Chávez O sea, que tengo Y digo esto porque hay gente que No, porque desde el exterior Bueno, en el exterior estamos 4 millones y medio de venezolanos Uno nos vinimos primero, otros se vinieron después Pero igual El sentimiento es el mismo Una profunda Por lo que están haciendo por el país Y una gran tristeza por no poder estar allá Pero sí, hay que criticarlo Hay que decir que hasta ahora Son muy pocos los liderazgos De los factores democráticos y oposición en el país En el cual hemos sentido O nos hemos sentido representados Hay unos que de pronto pareciera que uno no entiende Vamos a escuchar al presidente de la asamblea El doctor Omar Barbosa El presidente Maduro es presidente Hasta el 10 de enero del 2019 Pero a partir de allí Con fundamento en este simulacro de ayer No puede continuar siendo presidente Esto es cortesía de nuestros aliados de BPI Venezolanos por la información Extraordinario grupo de profesionales Del periodismo que hacen este trabajo Doctor Barbosa Yo entiendo que usted quiere ser apegado A la constitución cuando dice Que Maduro es presidente Hasta el 10 de enero del 2019 Pero no Ustedes mismos en la asamblea Decidieron enjuiciarlo Y que se separara del cargo Y hasta pidieron orden internacional De captura desde el Tribunal Supremo De justicia legítima Que ustedes designaron Doctor Barbosa Entonces de donde sale Que Maduro es presidente Hasta el 2019 Maduro Primero dudamos profundamente De su legitimidad En la elección Que supuestamente le ganó a Capriles En el año 13 Primero es Pero dando por buena esa elección Un Tribunal Supremo de Justicia Designado por la Asamblea Nacional La cual preside Mi queridísimo doctor Barbosa Tomó una decisión Con relación al antejuicio De mérito de Maduro Entonces no No entiendo No entiendo Mi no entender Mi volverme gringo Porque no entender nada ¿Cómo es eso Hasta el 10 de enero? No, no, no Desde hace rato Desde que se reunió El Tribunal Supremo de Justicia Y ustedes convalidaron Esa decisión Porque ustedes designaron El Tribunal Desde ese momento Maduro hace rato Que no es ni presidente Ni comandante en jefe De nada Allá los que se le siguen Parando firme En qué negocio Están metidos Por eso decimos Que no entendemos Las posturas De algunos factores De oposición Yo no estoy diciendo Con esto que Omar Barbosa Este vendido Ni nada por el estilo No lo creo Pero no se pueden Estar guardando Estas formas Doctor Barbosa Ayer le atribuían Al doctor Barbosa Un Twitter Diciendo eso Y en la noche Me dijeron No, parece que Le hackearon la cuenta Pero ese video No se lo hackearon Y la voz No se la hackearon Y la boca No se la hackearon Ni el concepto Fue hackeado También hubo Una entrevista Que le hizo La Voz de América Nuestro servicio De noticias A la directora De medios hispanos De la Casa Blanca La muy querida amiga Y compañera Helen Aguirre Ella se refirió A este tema Vamos a ver Nuevas sanciones Contra el gobierno De Venezuela Llegan un día Después de finalizar El proceso electoral Por el que El presidente Nicolás Maduro Fue declarado Relegido Hasta 2025 Gracias La orden ejecutiva Firmada por el presidente Donald Trump Prohíbe a cualquier Ciudadano Institución O empresa Estadounidense Adquirir Deuda venezolana Activos O propiedades Pertenecientes Al gobierno De Venezuela Incluidas Aquellas derivadas De la empresa Estatal De petróleo PDVSA La voz De América Conversó Con la directora De medios De la Casa Blanca Helen Aguirre Ferré Para conocer El impacto De esta medida El hecho De que Estados Unidos No va a permitir Que el régimen De Nicolás Maduro Use el sistema Financiero De Estados Unidos Para robarle Al pueblo Venezolano De lo que Es el recurso Natural Los recursos Y los bienes Que pertenecen Al patrimonio Nacional La también Asesora especial De Donald Trump Aseguró Que con la medida Washington Se asegura De no apoyar Financieramente Al gobierno De Venezuela Nicolás Maduro Puede hacer Lo que le dé La gana Desde luego Y así lo está Haciendo Autoeligiéndose Por así decir Unos seis años Más en el poder Pero ciertamente No lo puede hacer Usando Los instrumentos Del sector Financiero De Estados Unidos El gobierno De Venezuela Ha dicho en el pasado Que las sanciones De Estados Unidos Resultan un bloqueo Económico Que solo perjudica Al pueblo venezolano Mientras que En la Casa Blanca Aseguran que Seguirán presionando Al gobierno De Maduro Con apoyo De la comunidad Internacional Nosotros tenemos El apoyo De la mayoría En la región En lo que es El hemisferio Occidental Así como Con la Unión Europea En condenar A Nicolás Maduro Su régimen Y el mal Que están haciendo Con el pueblo De Venezuela Y eso Tarde o temprano Tiene su solución Que ojalá Sea pacífica Consultada Sobre si La administración Trump Podría explorar La posibilidad De sancionar Directamente A PDVSA La funcionaria Expresó Nada se descarta Jorge Agobian Voz de América Washington Gracias A Jorge Agobian Gracias A Helen Aguirre Por esta declaración Imperio Gringo Bájale 2 Mira Lo que hizo Fidel Castro Durante casi 60 años Con Cuba De meterle El cuento A la gente Que El periodo especial Y toda esa etapa En la que ellos No se No tenían La línea directa Con el chorro De dinero Que venía De la Unión Soviética Que era culpa De los yanquis Eso no se la pueden Aplicar El pueblo venezolano Porque el pueblo Venezolano Ha vivido bien Como no La democracia A los 40 años De la República Civil Tuvo problemas Si los hubo Había Denuncias Sobre corrupción Hubo excesos Pero no solamente Era perfectible Sino que si a mi No me gustaba Yo iba a votar Y lo cambiaba Y los venezolanos Saben lo que es Vivir bien Empezaron a vivir Mal ahora Entonces Maduro no le puede Venir con el cuento A los venezolanos Que es que por culpa De los gringos Estamos viviendo mal Porque los gringos Tenían sus empresas En Venezuela Y hacían negocio Con Venezuela Y la República Civil No en este Desastre De narcotraficantes Y terroristas En el gobierno Ayer cuando conversábamos Con María Corina Y vuelvo a referir A la entrevista Que le hiciéramos En el día de ayer Hablábamos en términos Boxísticos Este boxeador Está mal Se le están yendo Las piernas Lo que necesita Simple y llanamente Que le den un toquecito Y el gancho No sé si va a ser Con la izquierda O con la derecha Pero el gancho viene Y el hombre se cae Vamos a la pausa Enseguida estamos de vuelta Con ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!